Música ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es la que se caiga? Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. 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 Buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas. ¡Vale, fallos! ¡Vale! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, venga! ¡Venga! 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 ¡Dale, Simos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Hugo, corre! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué hacen? ¿Cupre este? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Fuera! ¿Qué hacen? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué hacen? ¡Fuera! ¡Banda, banda! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Dale! ¡Dale, ponla arriba! ¡No para! ¡Dentro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Pablo! ¡Bien, David! ¡Venga, abajo! ¡Va a defender! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! Un aplauso Yacin, corre más rápido, por favor. Rápido, rápido, jugá rápido. Se ven, se ven, se ven. Se ven, yacin, 7, yacin. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Y hagan, y hagan ya hacen! Guanta, último minuto 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 No vota Pablo, perfecto campeón Ha cambiado ¿Quién ha hecho daño? ¿Quién ha hecho daño? Perfecto ¡Bien! ¡Aleí! 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 Aplausos ¡Gdown! ¡Aplausos ¡Apulso! 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 Un minuto, un minuto. 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 Un minuto, un minuto.